Este 15 de septiembre, el Instituto Morelense de Radio y Televisión, El Grito, lo damos contigo. Acompáñanos a la transmisión de la ceremonia para conmemorar el 205 aniversario del Grito de Independencia de México desde el Zócalo de Cuernavaca. La celebración que une las voces de todos los mexicanos en directo por el Canal de Morelos. Martes 15 de septiembre, 23 horas transmisión en vivo. Canal 49, señal abierta. Canal 154 y 895 de Easy y en www.imryt.org.